Bueno, entonces les decía que la regla número 4 es lavarse las manos. Ya saben que cada rato deben de lavarse las manos porque uno toca materia prima, o sea, toca la mesa, toca la silla, y aunque nosotros no observemos, pero acá hay bacterias. Y si vamos a comer, tenemos que lavarnos las manos, ¿sí? Si vamos a ir al baño, al salir del baño, tenemos que lavarnos las manos. Entonces, eso es indispensable y lo tienen que hacer todos los días. Entonces, la última regla, que es la regla número 5, es el que... Bueno, chicos, para culminar esta clase vamos a hablar sobre los hábitos de higiene. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Hábitos de higiene? Hábitos de higiene. Hábitos de higiene. Ajá, ¿qué es la higiene personal? Ustedes deben de tener... Ya, mi señor nieto. Vicenta. ¿Ah? Ustedes deben de tener una higiene personal. A ver, eso es individual. Entonces, ¿qué es la higiene personal? Son todas las cosas que hacemos para mantener limpio nuestro cuerpo. Si nosotros aplicamos estos hábitos, vamos a estar saludables, vamos a prevenir las enfermedades y vamos a tener una mejor imagen personal. Entonces, yo quiero que ustedes apliquen en su vida diaria cinco reglas, ¿sí? Lo tienen que hacer todos los días. Entonces, regla número uno. Tienen que cepillarse los dientes. Todos los días deben de cepillarse los dientes. Entonces, ¿en qué momento lo van a hacer? Cuando se despierten, lo primero que tienen que hacer es lavarse los dientes, cepillárselos. Lo tienen que hacer también después de cada comida. Después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Y antes de ir a dormirse. ¿Cuál es la manera correcta de cepillarse los dientes? Ustedes ya conocen el cepillo. Acá, esto se llama cepillo. Entonces, le echan una crema dental. Que acá se conoce como pasta, ¿verdad? Entonces, a su cepillo le echan ustedes la pasta. Y deben de cepillarse los dientes de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Esta es la manera correcta de cepillarse los dientes. Entonces, recuerden que deben de hacerlo todos los días. Y es lo primerito que deben de hacer. Desde hoy yo quiero que ustedes se cepillen los dientes. Desde hoy. Y de ahí, todos los días lo deben de hacer. Porque para la próxima clase que yo venga, yo le voy a revisar los dientes. Y yo voy a ver si se cepillaron o no. Bueno, entonces, la segunda regla es peinarse. Deben de cepillarse el cabello, deben de peinarse. También lo deben de hacer todos los días. Hombres y mujeres deben de peinarse. Porque si no se peinan, luego el cabello se le pone así como un nudo. Y también vienen los bichos, ¿verdad? Los piojos y todo eso. Entonces, tampoco queremos que ustedes tengan en su cabeza flojitos. Entonces, para la próxima clase también vamos a revisar cada vez. Entonces, deben de peinarse todos los días. Esa es la regla número dos. La regla número tres es que deben de bañarse. Todos los días deben de bañarse mínimo una vez al día. Todos los días deben de bañarse. Y después de bañarse deben de colocarse o ponerse ropa limpia. ¿Sí? Su ropa limpia ahí, su ropa a los hombres ahí, su camisa, su playera, su pantaloneta o su cachoncillo. Pero limpio, limpio. Porque no tiene nada de gracia de que se vayan a bañar y se vuelvan a colocar una ropa sucia. Recuerden que ustedes la ropa, ustedes tocan tierra, sudan. Entonces, ya mantienen lo que son bacterias, ¿verdad? Entonces, ya no deben de utilizar la misma ropa. Se bañan y deben de cambiarse de ropa también. Entonces, regla número cuatro. Deben de lavarse las manos. Y no solo con agua, con jabón para que eliminen las bacterias. Y eso lo deben de hacer seguido. Antes de, por ejemplo, cuando hagan sus tareas, deben de lavarse las manos para que su cuaderno esté limpio. Porque si ustedes tienen las manos sucias y hacen su tarea, su cuaderno lo van a dejar sucio. También deben de lavarse las manos después de salir del baño. Deben de lavarse las manos antes de ir a comer. Entonces, eso yo creo que lo apliquen también. Porque yo estoy revisando las manos y más Antonio ahí que come con las manos sucias. Desde hoy, ya no quiero que comas con las manos sucias. Bueno, entonces les decía que la regla número cuatro es lavarse las manos. Ya saben que cada rato deben de lavarse las manos porque uno toca materia prima. O sea, toca la mesa, toca la silla. Y aunque nosotros no observemos, pero acá hay bacterias. Y si vamos a comer, tenemos que lavarnos la mano. ¿Sí? Si vamos a ir al baño, al salir del baño, tenemos que lavarnos la mano. Entonces, eso es indispensable y lo tienen que hacer todos los días. Entonces, la última regla, que es la regla número cinco, es de que deben de cortarse las uñas. Quiero ver las uñas, ¿cómo las tienen? A ver, a ver. O sea, tienes que cortarte las uñas porque las tienes sucias. Entonces, también es muy importante que se anden limpiando las uñas y se las deben de cortar. Porque si uno tiene las uñas largas, entonces es más probable que el sucio entre por las uñas y ustedes tengan las uñas sucias. Y luego, ¿qué pasa? Van a comer con las uñas sucias. Entonces, tú... ¿Tienen cortadoñas, María? Sí. ¿Sí tienen? Ah, bueno. Toda esa suciedad, ustedes se la comen. Entonces, ya saben que son cinco reglas que deben de hacer todos los días. La número uno, ¿cuál es? Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. Regla número uno, ¿verdad, Visanta? Visanta. ¿Qué es la regla número uno? ¿Qué debe de hacer todos los días antes de despertarse? ¿Qué es lo que debe de hacer? Visanta, ¿qué es lo que debe de hacer después de despertarse? Lo primerito que debe de hacer en el día, ¿qué es? Eh, no sé yo. No lava los dientes. No, no nos está prestando atención, Visanta. ¿No estás prestando atención, Visanta? No. Mira, te tienes que cepillar antes, cuando nomás te levantes. Tiene que cepillarse. Tiene que cepillarse. ¿Sí? Todos los días tiene que cepillarse. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Te vas a cepillar? ¿Después de cada comida? Prometido. Todos los días se tiene que cepillar. ¿Te vas a cepillar? Uy, ¿qué tamaño es? Y tú sabes también. Porque vamos a revisar. Varios míos y los cortos. Vamos a revisar los dientes. Para la próxima clase voy a revisar los dientes. Están cepillados. ¿Sí? Entonces, tienen que cepillarse los dientes todos los días. La regla número dos, ¿cuál es? Peinarse. Peinarse. Deben de peinarse el cabello. Hombres y mujeres deben de peinarse todos los días. Porque si no se cepilla mucho, les va a llegar la boca. Sin casales. Aparte de que la boca haga un mal olor, pues también se pudren mal los dientes. Y también deben de evitar de comer mucho dulce. Porque lo dulce es alimento para las caries. Entonces también deben de evitar lo dulce. Bueno, la regla número dos, ¿cuál es? Peinarse. Peinarse. Todos los días deben de peinarse. Y bañarse. La regla número tres, ¿cuál es? Bañarse, bañarse. Bañarse. ¿Y deben de hacerlo todos los días? Sí. Sí, todos los días deben de bañarse. Bueno, entonces la regla número cuatro, ¿qué es? Lávarse las manos. Lávarse las manos. Lávarse las manos. ¿Verdad, Vicenta? Sí. Hay que lavarse las manos. Y la última regla, que es la número cinco, ¿qué es? Cortarse las uñas. Entonces, para la próxima clase... Vicenta, pon atención. Pon atención, Vicenta. Déjame eso, Vicenta. Para la próxima clase... Vamos a venir. Y yo quiero que estén bañaditos. Yo voy a... Estén bien limpios. Yo voy a ver quién aplicó los hábitos de higiene. Esto todos los días lo deben de aplicar. Yo me quiero que mi hijo va a... Pero Vicenta, entonces... La quiero encontrar bañadita. Con ropa limpia. Peinada. Sí. Con las manos limpias. Y con las uñas limpias. Ya sabes, Vicenta. Cuando ella... Cuando vengamos, tenés que estar así, limpia. ¿De acuerdo? Y con zapatos. Y por favor, sí. A todos los quiero ver con zapatos. Porque ustedes tienen zapatos. No. Sí, tienen zapatos. Y ese tiene zapatos. Bien, tienen zapatos porque nosotros los compramos. Con calcete, calcete no tengo. Entonces, deben de ya tener buenos hábitos. Los malos hábitos. Los deben de dejar. Un calcete. Para Vicenta, porque eso de que ustedes no utilicen zapatos, eso es un mal. Y si querés, y si querés, Vicenta, tenés que hacer caso. Si querés un turreloj, tenés que hacerle caso a la seña, lo que te está diciendo ahorita. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Si querés un turreloj, vas a hacer caso. Bien, limpiecita. Sí. Los que quieran algo, van a hacer lo que la seña dice. ¿De acuerdo? ¿Lo van a usar? Sí. Sí. Muy bien. Lo vamos a ver para la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!